¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Se me olvidó jugar el campo de pruebas y se fue la experiencia. Tomar por cul... Güey, se me olvidó. Bueno, nipex. Mejoremos esto. ¿Mutar? ¿Puedo mutar? La forma final tiene una mayor defensa. Me hicieron falta frutas, men. Mira, yo creo que no ocupo más que esto para pasarme restigia. Acabo de ver un video de un vato y yo creo que tengo el poder suficiente. Lo único que... Vamos a darle... Lo único que sí creo... Es que el güey usaba gato combos. Y no vi de que eran... A mí me vale ver... Güey, es que... Muy bonitos tus gato combos, pero me valen... ¿Cómo se jugaba, güey? Ya no me acuerdo. ¿Qué gato combo tenía que usar, señor del video? Rix 47 Gamer Pro 777 Dios. ¿Qué gato combos tenía que usar, pa? Miren, yo vi que más o menos por aquí es cuando soltó todo el ataque, pero ahorita primero tendría que venir un puerco. Voy a intentar frenar... Ah, ahí viene la víbora. Iba a intentar frenar a la cabezota, ¿eh? Pero ahí viene la víbora. Perfecto. Y si mejoro un poquito más... No, creo que ya sería demasiado. Creo que... Ay, perfecto. Nos tenemos que chingar ese puerco primero, pa ahí. No sé. Tenía que usar la gatorreta esta de la paralización, viejo. Maldición, imbécil. Ok, espérate. Pega mucho. Pega mucho. Ok, hay que ir tirando esto. Sushis. Entonces... Yo creo que una Kronos vendría a Gucci, pa. ¿Por qué? Porque yo vi que el vato usaba lo del estuneo y así. Lo de la dormición. Entonces, una... La tipa esa, pa, podría llegar incluso antes que la manzana, ¿sabes? Ahora tengo la duda, pa. El cabezón este. Sushi. ¿Podrá estunear? Antes de que le metan la... La... Digo, la... La cosa esta... Ingaturroña. ¿Fuego? Tengo una problemita, pa. Tengo un problemita. No me he chingado al pendeje ese. Y... Ah, no. Pero cuando me chinga el pendeje ese, me van a dar para el bégimo, ¿verdad? ¿Puede alguien desgastar a ese güey, porfa? Vamos, vamos, vamos. ¿Si lo desgastaron, men, o no? ¿Si lo desgastaron, men, o no? ¿Y por qué nadie lo está durmiendo? Ok, banda. Creo que ya vi los problemitas, viejo. Uy, uy, perro del mal. Creo que ya vi los problemitas. ¿Sabes cuáles son? Ingastatum. Ok. Lo empujé solamente una... Ya perdí un ospa. Creo que ya vi cuáles son los problemitas, güey. En el video que vi, ahí dormían un chingo a la cabezota, pa. Y mis manzanas nunca llegaron. ¿Por qué no me funé rápido al... Entiendo un poco, banda. Entiendo un poco lo que pasó. Por alguna extraña razón. Yo no me pude... ¿Tengo que usar max o algo así? Ok, voy a tirar esto, pa, para conseguir dinero. Ingastatumachapa. Arre, queda tu guacha. Ingaturroña, viejo. A ver, vamos a tirar esto, pa, a ver si nos... ¡Fuego! A ver si nos podemos funar rápido al avestruz, pa. Para recuperar el tiempo perdido. Ok, perfecto. Avestruz, pendeje. Vamos, Casli. Muéstrale. Muéstrale quién manda al perro ese. Pollo mierda. Otra repliquita, pa. Perfecto. Es que, guacho, estuvo feo, eh. O sea, siente ingaturroña. Sí entiendo más o menos lo que ha pasado, chaval. No mames, bien otro puerco. No mames, bien. Chale, banda, ¿por qué no uso la estratega bien? Digo, la estrategia bien. Cuy, cuy. Eso es lo que te pasa, banda, por ser pendeje. Y pasarte las estrategias por el fundillo y decir... Yo me lo paso así. No lo hagan ustedes, Tilly Nesquiz. Pero, ¿qué hizo? O sea, ¿qué falló? Ok, ok. Perfecto, pa. Ahorita dormimos este pendeje así. Cuy, cu, 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 cu. Eso es perfecto por alguna extraña razón. Creo que esa cosa no hace daño en base. Ok, sí hace daño en base, pendeje yo, pa. Pero, ¡fuego! Sí hace daño en base la toxicidad, pa. Sí, es que, ¿sabes qué pasó, viejo? Creo que más o menos entiendo lo que pasó. Y también se me olvidó cambiarme la torreta. ¡Hijo del rábano! Lo que pasaba, men, es que ese puerco tuvo que haber caído muchísimo. Y si me pongo cincuenta, le bajé. Bueno, cuarenta y nueve, más bien, siendo precisos. No sé, Rick. Es que se supone... Pero sí le pude hacer daño así. A ver. Tal vez también llevar a Mami Tama para la oveja. Digo, no. No, ¿sabes qué? No lo veo necesario. La superfuerza. ¿Quién tiene aquí superfuerza? Este rojo tiene superfuerza contra rojos. Si no, es que la superfuerza no me sirve de nada. Uy, superfuerza. Perfecto. La superfuerza le está dando más... Aunque también podría darle superfuerza al pendeje este del... Del Kankan, men. Y podría pegar rojos. Creo que un problema, men, fue que no nos funamos rápido al puerco rojo, pa. Creo que ese fue un problema... Que fue un gran problema, pa. No habernos funado rápido al puerco rojo, mierder. Aquí está Kankan. Me podría quitar al... Sí, esta cosa no la veo mucho. No sé, menos... A ver, vamos a intentarlo de nuevo, pa. Si no, ya busco qué estoy haciendo mal. Ya intento entender la estrategia. ¿Y si uso un max, viejo? Oye, ¿y esto te da 100% probabilidad siempre de que vas a conseguir el gato? ¿O no? Porque si no... Alta. Gato Expreso. Rivestigia te da posibilidad... Posibilidad. Te da posibilidad... Ay, casi se me olvidó de la gatorreta. Te da posibilidad alta, pa. No te da 100% posibilidad, ¿sabes? Eso no me gusta, pa. Eso no me gusta, pa. Eso no me gusta nada, pa. No me gusta nada que no te dé 100% probabilidad. Probabilidad. Y si uso el max y el tira... Vamos a intentarlo una vez más, pa. Me quedan 5... Oye, ¿por qué tengo tan poca gatamina B, güey? Pero vale 1, así que está bien. Supongo que es rara la gatamina B, no sé. ¿Qui? Jiji, jo, ju. Mamá huevo. A ver. Vamos a mejorarle, pa. Yo creo que hace rato me falló un poquito. Aparte con Can Can me van a dar dinero las víboras, ¿sabes? Vamos a tirar esto, pa. Para intentar alentar la cabezota mierder un poquillo. Tiramos otro, pa. Jiji, jo, ju. Jiji, ja. Jiji, ja, mamá huevo. Cada envenenamiento así brutal de ese güey. Sí me puse la inmóvilis. Sí, 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 sí. Cada... Ok, ahí viene este pendeje. Perfecto. Van de ese vato me tiene que dar... Ya no voy a mejorar más del 4, ¿eh? Creo que así estamos, Gucci. Creo que así estamos, Gucci. Fuchi. Cuchi. ¿O cómo era? Chingón ese. A ver. Ahí viene este puerco. Le ponemos una pared. Le pongo esto, pa. Perfecto. Le pongo un chuchi. Le pongo esto. Jiji, jo. Oye, creo que vamos muy rápido, ¿no? Le pongo esto. Le pongo otra pared. Le pongo un cronos. Perfecto. Tal vez el problema es la cronos, ¿no? Porque es muy cara. No, pero en cuanto me fune al... Tengo que tirar más... Más sushis, ¿verdad? Ok, otro sushi. Tranquilidad, banda. Tranquilidad. Cálmense todos, perros. Cálmense todos. Relájense. Ahorita no lo pasamos a tomar por... Cuí, cuí. Según yo, el primer veneno sí lo tiene que meter, pa. El primero es de ley que sí nos lo tiene que clavar. Ok, todavía no. Men, es que no tenía que haber caído ya el puerco ahí, men. No tenía que haber caído el... O sea, ahorita que me chingaron las manzanitas, viejo. Bueno, cronos podría ser una labor parecida al de... Men, es que me está chingando. Ese pinche puerco tenía que haber caído. Güey, ¿por qué no ha caído el puerco? What the fuck, amigo. Men, la cagué. ¿Por qué no me he chingado el puerco, pa? Ojo. Apenas cayó ahorita, guacho. No mames, Tilly. Qué babosada ahí. Fuego. Pendeje y eso. Es un estuneo. Ok, banda. Por alguna extraña razón no me chingé. Perfecto, banda. Me tenía que funar el puerco rápido. Nunca me funé al puerco. Soy una bestia yo para este pedo. Men, me tenía que haber chingado rápido al puerco. Nunca me chingé al puerco, pa. Y nunca me chingé al puerco. De talañonga, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no cayó el puerco nunca, güey? ¿Qué hice mal? Aparte de nacer. Güey, no cayó nunca el... Vámonos, banda. Estoy bien, pendeje. ¿Por qué nunca cayó el puerco? O sea, tenía que funarme rápido ese puerco, ¿eh? Errorcito mío, banda. La vamos a compensar. No sé por qué dije vamos a dormirlo para siempre. Y me concentré más en hacerle permastun que en chingármelo, güey. Ok, hay que tirar cancans, variadas. Y variadas hay que... Bueno, creo que no conviene frenarlo, ¿no? Para que se me acerque más y podré hacerle más daño. Eso creo. Eso creo, viejon. Pero siento que va a ser un poquito cosa de suerte para ahí. Siento que va a ser... ¿Por qué no mejoré al cuatro? Qué baboso otra vez. Ahí voy con tus cosas, men. Ah, me doy un chingo de asco. A ver. Tranquilidad, viejones. Tranquilidad. Calma. Desasosiego. ¿Cómo se decía esa cosa? Calma, perros. Calma. Protegemos mi base, men. Para que no le peguen. Porque no me gusta que me hagan daño. Luego me espanto. Cuin, cuin, cuin. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Tiramos Kankan. Tiramos Mensajero. Tranquilo. Sencillo. Vamos a ir haciendo dañito. Kankan y Mensajero Gucci. El, el, ajá. El Mensajero se fune a los pendejes. Y el otro se fune a los otros pendejes. Bien. Vientos, viejo. Vientos. Otro Kankan. Una Kronos para dormir. Duermas, hijo del diablo. Vamos así. Vamos así. A ver si no la cajeteé, banda. Y si me da el dinero para... Ojo, ojo. Ahí está funado ese güey. Pero necesito que primero se... Lo duerman. Perfecto, perfecto. Creo que ya lo desgastaron. Ok. Ahora lo dormimos, viejo. No hay manzanas durmiendo. Kronos, duérmelo. Kronos, duérmelo. Ok. Lo empujé, pa. Pero Kronos no lo durmió. Ingastado. Güey, nadie lo des... Estamos de acuerdo en que no lo desgastaron, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que no lo desgast... Ah, no. Sí está desgastado. No. No. Nosotros estamos desgastados. Ese güey no está desgastado, pa. Ese güey no está desgastado. Ahí sí estaba desgastado. Men, se chingó al vejimo de un trancazo, pa. Se chingó al vejimo de un trancazo. No estaba desgastado el mierder, pa. No estaba desgastado el mierda. Mamarracho. No estaba desgastado, men. No estaba desgastado, viejo. Ingastaturro. No estaba desgastado, men. No estaba desgastado. Qué asco me da. Por alguna extraña razón no estaba desgastado, men. O bueno, eso creo, ¿eh? Según yo se chingó al vejimo de un golpe. No se apuren, banda. No se espanten. Ahorita no lo vamos a pasar. Tú ten fe, perro. Mamá huevo. Tranquilidad, banda. Cálmense todos. Yo eso me lo paso porque me lo paso. Aunque tenga que usar 40 trampitas, güey. Hoy venimos a pasarnos esa cosa. Duérmase, oveja. Digo, duérmase, avestruz. Tranquilidad todos, banda. Ahorita no lo chingamos. No hay pepe. Ahí está. Ya. Vamos a escapar. Ves más, banda. Nos funaron bien, feo. Voy a ver qué pasó aquí. Ahorita vengo. Ok, banda. Vi que usar un combo de investigación podría servir. Así que este es el nuevo deck, pa. Honestamente me da miedito usarlo, pero bueno. Vamos a ir con todo, viejo. Bueno, creo que con tirador vendría mal. Entonces vamos a ir así. Tenemos dos intentos porque me queda una gatamina, pa. Y usar el tirador creo que sería malo porque... De hecho, creo que estoy exagerando, pa. Pero no sé. Tengo hueva. Tengo hueva de seguir calando cosas. Entonces voy a ir así, pa. Esto para intentar ralentizar un poco. Pero de hecho es que no convenía ralentizarla, ¿verdad? Bueno, no importa. Nos tenemos que funar rápido al puerco, banda. Y luego creo que tengo que... Es que los sushis tienen que desgastar ese wey, banda. Porque ahorita creo que no lo desgastaron, men. Si no vi mal, creo que no lo desgastaron. Ojo, ahí viene este puerco. Acércate, viejo. Acércate, viejo. Acércate, anciana. Ok. Tranquilidad, banda. Vamos a ver un poquito mejor el mapa. Así entero. Se la comen entera y nadie se entera. Madre mía. Vamos así. Vamos así. Vamos así. A ver si no robo mucho terreno, pa. Que creo que al inicio no conviene tanto. Vamos así. Hay que ir tirando ya mensajeros, pa. Que son nuestro daño bestial de bestia. Manzanita, sol, mirinda. Voy a tirar a Carly para intentar bajarnos rápido al puerco pendeje. Puerco mierder. Ok. Primero empuje. Perfecto. Jiji, jo, ju. Jiji, jiji. Funao. Ok, ok. Ahí van estos puer... Corre, perro, corre, corre. Lo duermo. Dormido. Perfecto, banda. Ahora necesitaría que... Manzana. Manzana, pendeje. Manzana. La manzana, pa. ¿Por qué la manzana no llegó? Manzana, 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 manzana. Ok, ok. Perfecto, banda. Las manzanas durmieron. Manzanas de nuevo. Manzana de nuevo. Ok, 13. Fácil... ¿Cómo era? Tranquilito. Despacito. Voy creciendo. A mi ritmo. A la primera. No llevamos prisa. Qué extraño fue, güey. O sea, neta tan fácil. Bueno, fácil no era. Pero neta, sí. What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A poco así se pasa, güey? O sea... ¿Nomás con que la manzana sí llegue y fune? Pero no entiendo. ¿Por qué unas manzanas sí viven y otras no? O todas vivían, Wanda, pero el empuje y así. ¿Tiré bien el paralización o no? ¿Tiré bien el paralización? Ah. Beso, Rojime. Yuri. No me acuerdo qué hacías, pero tú ve. Men. Pus, pus. Despacito. Tranquilito. Voy subiendo. A mi ritmo. No llevamos prisa. ¿Qué gato da, güey? El que visualiza. ¿Qué gato da, güey? ¿Qué gato nos da? O sea... ¿Hola? No, no... No sé. A ver, ¿y si sirve el gato que da ahí, güey? ¿O qué es? Cui, cui, cui. No, no. Me siento raro, pa, no. O sea, pensé que la batalla iba a ser más épica. Es una locomotora que viaja a la velocidad de la luz. Hoy se ha vendido el 120% de los asientos. Consigue dinero extra al vencer. Ah, te da dinero, se funa. Activada. Gato expreso. Yo pensé que se llamaba expreso porque era un convicto, banda, o algo así. Un ex convicto. Uy, nivel 2. Pues no sé ni qué es, güey. O sea, es como un tren, ¿no? No lo he visto. O sí lo he visto. No sé. No sé, pa. Bueno, banda, este, me siento extraño. O sea, yo pensé que... Ojo. Vinga, tú ahí está mi mayor amenaza, pa. Ahí está mi mayor reto. Que le dé un millón de xpedis. Banda, es que me han dicho muchas veces que le tengo que dar de un millón. Mira, ya es lo bonito que se ve el carro, banda. De puro millón que le doy. Tengo un mill... No, tengo... Un millón y medio. Y podría mejorar al gato expreso que me acaban de dar. O podría darle un millón a esta cosa. No, no, no. Hoy seamos fuertes, banda. Hay que tener control de tus propias emociones porque solamente así podrás encontrar... Así es, banda. Quiero ser. Bueno, ¿cuánto falta para que llegue el 9, pa? Aquí estamos. A 5, 4, 10. Ya no más 4. Ay, no, nada más banda, bye, chacho. Hasta la próxima. Culonas. Este, curioso, pa. El extraño y curioso caso de cómo me pasé el... El combo de investigación es una bestia, ¿eh? O sea, no entendí muy bien qué pasó, pero ganamos. Así que, ¡amuyoos! ¡Culonas!